Buenas tardes Rocío, que también te estoy viendo por ahí en una de las ventanitas. Buenas tardes Nico Paez. Pueden ir saludándose en el chat entre ustedes también, compañeros y compañeras, que hace tanto que no se ven. Ya estamos Laura, ya estamos. Gracias. ¿Qué tal? Recién los escucho. Buenas tardes a todos. Buenas tardes Martelo. Buenas tardes César. Bueno, estamos a un minutito, un minutito más, esperamos, y ya vamos a dar comienzo a la actividad. Estamos con 40 personas ya dentro de la sala. A medida que vayan ingresando, pidiendo ingresos a las salas, les vamos a ir admitiendo. Vamos a tratar de ser puntuales con los horarios. Somos más puntuales con la virtualidad que con la presencialidad, pero estamos como más rigurosos con esto. Buenas tardes Aldo, Noelia, Laura. Buenas tardes y bienvenidas y bienvenidas. Ya estamos con la transmisión en vivo a través del Facebook. Buenas tardes Jorge Castel. Y ahora sí, Nayere también, nuestra secretaria subregional del CONSUR, está en la sala. Vamos a ver entonces, comienzo la actividad. Permítanme saludarlos primero y saludarlas. Mi nombre es María Laura Benítez, soy coordinadora del proyecto de cambio climático, dentro del proyecto de Union to Union, quien es el cooperante a través de con quienes estamos trabajando conjuntamente desde la Internacional de Servicios Públicos, para llevar adelante diferentes actividades de formación, de intercambio, de agendas comunes, entre las afiliadas de la Internacional, en lo que refiere a la defensa del ambiente, para combatir la crisis climática, y a través de ello poder lograr tener mejores servicios públicos, mejor calidad de los servicios públicos, y que dentro de esa mejor calidad también se contemple la defensa de los derechos de los y las trabajadoras de los servicios públicos de nuestras organizaciones. Este proyecto está enmarcado para los países y organizaciones sindicales latinoamericanas, por lo tanto hemos diseñado una serie de actividades este año que refieren para identificar de una mejor manera y potenciar aún más el trabajo a través de las subregiones y las regiones. Ya tuvimos uno la semana pasada sobre el subregional de Centroamérica, ahora estamos teniendo el subregional del CONSUR, y continuaremos luego con el de Brasil y el de países andinos. Situación difícil, la cual atraviesan los compañeros y compañeras de Colombia, por lo tanto nuestra agenda seguramente va a estar sujeta a la posibilidad de poder realizar esas actividades con los compañeros y compañeras de ese país. Por lo tanto, la convocatoria del día de hoy tiene que ver con que los y las compañeras que participan y son dirigentes y dirigentes sindicales, los sindicatos de la subregión puedan acceder a conocer, en primera instancia, que es la caja de herramientas, que es un manual que voy a explicar más adelante, estamos difundiendo desde la Internacional de Servicios Públicos, y a través de distintos compañeros y compañeras de nuestros sindicatos que están trabajando ya en la cuestión climática, poder intercambiar información con ellos para poder tener una agenda común de trabajo en la subregión. Dicho esto, le paso entonces la palabra a nuestra compañera Nayar Quevedo, nuestra secretaria subregional, para que nos dé un saludo y también sus expectativas con respecto a esta actividad. Muchas gracias. Muchas gracias, Laura, por la presentación, por los saludos. De mi parte, un saludo fraterno de la ISP, para quienes recién se están integrando, o están escuchándonos a través de las redes sociales, está la Federación Mundial que congrega a más de 30 millones de trabajadores y trabajadoras de los servicios públicos en 154 países del mundo, y que lucha día a día por reivindicar no solo las condiciones laborales de quienes laboran en los servicios públicos, sino también para que lucha, además, y trabaja para que las organizaciones sindicales sean actores imprescindibles en la lucha por el cambio climático. Un saludo también afectuoso de nuestra secretaria mundial, Rosa Pavanelli, de nuestro secretario regional, Yoselio Drummond, que particularmente están muy interesados en la implementación de este proyecto, y que las organizaciones se hagan parte del trabajo que desde hace un par de años venimos trabajando como internacional. 30 años de debates y datos científicos son irrefutables, aumenta el número de fenómenos climáticos más severos, frecuentes, extremos, como las sequías, las inundaciones, los incendios, la ola de calor, los huracanes de categoría 5 incluso, tornados, aumento del nivel del mar y acidificación, el deshielo de los glaciales, sobre todo en países como los nuestros, Argentina y Chile particularmente, que compartimos la Patagonia, y una gran extinción de las especies. Como ISP hicimos esta pregunta hace cuatro años, más o menos, respecto a qué pruebas necesitaban nuestros dirigentes políticos para actuar, y qué pruebas necesitábamos nosotros como movimiento sindical para actuar también. Como ISP creemos que ya es hora de que el mundo del trabajo se tome en serio la crisis climática, también es hora de que el movimiento sindical reconozca su propia complicidad en la crisis que se ha desencadenado en el planeta. Debemos asumir desde ese punto de vista nuestra responsabilidad y actuar en consecuencia. Y creemos que este tipo de proyectos pueden darnos el camino y pavimentarnos el camino para estas acciones. La crisis climática, creemos como internacional, es un fenómeno y es un síntoma del caos creado por el capitalismo, donde la avaricia, el materialismo, el consumo y la riqueza personal definen el éxito, lo que ha propiciado desigualdades y pobreza enorme, evidenciado y agudizado aún más en estos momentos de pandemia. Las democracias y los servicios públicos que sostienen esta democracia han sido despojados por los intereses corporativos hasta el punto de que un número creciente de personas se sienten alienadas y siguen a los movimientos de derecha, y eso también lo hemos visto en este continente, lo que ha llevado a un mayor desafecto, aislamiento, desigualdad, injusticia e incluso violencia. Entre el debilitamiento global de la fuerza del movimiento sindical desde la década de 1970 y la intensificación de la crisis climática, los sindicatos creemos que deben darse cuenta de que poner nuestras esperanzas en una transición justa basada en las demandas tradicionales de la seguridad laboral y salarial nos condenará a una mayor marginación. Crear alianzas tratando de lograr un mejor acuerdo con las mismas corporaciones que son responsables de una gran parte de la crisis climática y de atacar, por supuesto, a los sindicatos, decimos que tampoco es la respuesta. El movimiento sindical necesita alinearse con otros elementos más progresistas de los movimientos por el clima y la justicia social donde enfrentar esta desigualdad sistemática y los déficits democráticos es parte de una respuesta coherente a esta crisis climática. Nuestra visión debe incluir justicia para todos, para todas las personas, no solo para los afiliados de nuestros sindicatos. Los cambios que debemos lograr son mucho más amplios y profundos que defender los salarios y las condiciones de trabajo de nuestros afiliados actuales. Desde ese punto de vista, la pregunta es qué puede hacer el movimiento sindical, sobre todo este movimiento sindical afiliado a la ISP. Bueno, la ISP insta en su plan de acción, aprobado en el 2017, a todos los dirigentes sindicales a actuar inmediatamente. Debemos asegurarnos de que nuestros afiliados estén mejor informados y sean capaces de aportar soluciones acorde a estos desafíos. Necesitamos movilizarnos como nunca antes para presionar y que se introduzcan cambios sistémicos profundos, no solo correcciones tecnológicas aquí y allá. En primer lugar, debemos vincularnos con otros a través de las comunidades para fortalecer nuestras instituciones democráticas. Necesitamos enviar a los líderes políticos el mensaje más rotundo posible que los sindicatos no se quedarán de brazos cruzados mientras los medios de vida de la gente trabajadora y las generaciones futuras se venden a sus benefactores corporativos. Debemos decirles que si no actúan, estamos dispuestos a utilizar nuestra fuerza colectiva para demandar acciones a favor del clima. Ya lo hemos visto como ISP, los trabajadores jóvenes, y hay muchos también miembros del Comité de Jóvenes acá en este seminario, probablemente están mucho más involucrados y preocupados por el cambio climático. La ISP necesita reconocer la injusticia intergeneracional del cambio climático e involucrar también a los jóvenes sindicalistas en nuestro trabajo. La ISP en ese sentido considera que se deben tomar medidas urgentes en sectores claves y solo por señalar algunos, en el sector energía debemos poner fin a la privatización de nuestra infraestructura y recursos. Si queremos dejar de quemar combustibles fósiles, los gobiernos deben invertir masivamente para todas las personas, no solo para aquellos que pueden permitirse pagar este servicio. En el sector del agua, debemos detener la comercialización del agua, y qué bueno que esté hoy día Nicolás acá que nos va a hablar justamente de aquello. Debemos detener la privatización de este bien público y derecho humano al fin, y exigir que se respete el acceso al agua potable como un derecho humano. Debemos proteger nuestros recursos naturales, consumir solo lo necesario y limpiar lo que utilizamos. Todos los servicios de agua deberían ser capaces de suministrar aguas potables a nuestros ciudadanos. En el sector de los servicios sociales y de la salud, tenemos que prepararnos para un incremento de las lesiones, las dolencias y las enfermedades. Nuestros hospitales deben anticiparse y estar preparados, y muchos necesitarán más profesionales para actuar ante este déficit mundial en la atención de salud que ha evidenciado esta crisis sanitaria provocada justamente por el COVID. El personal de la Administración Central del Estado trabaja en algunos de los departamentos y ministerios clave que necesitarán desarrollar los compromisos y programas nacionales para combatir este caos climático, que para la ISP también es un caos social, incluyendo el desarrollo e implementación del nuevo Pacto Verde Global. Esto implicará probablemente redefinir las obligaciones comerciales, modificar las normas fiscales mundiales, determinar finanzas públicas sostenibles y otras acciones más. Finalmente, queremos plantear algunos desafíos desde el punto de vista de las acciones como ISP. Luchar por una transición justa que no afecte desproporcionadamente a las mujeres, los países menos desarrollados o los trabajadores más expuestos en sectores que hacen un uso intensivo del carbón. Defender la integración de las mujeres en la toma de decisiones relativas al cambio climático. Fíjense ustedes cuán afectadas son las mujeres cuando falta el agua, por ejemplo. Y probablemente Karina, y me interesa mucho escuchar la ponencia de la compañera, ahondará mucho más en este sentido. También otra acción, colaborar con los sectores afectados con las necesidades de respuesta a los desastres. Chile, por ejemplo, es un país que vive constantemente de desastres naturales como los terremotos, como el deshielo, igual que Argentina. Bueno, tenemos que organizar a los trabajadores en este nuevo marco, en esta crisis, en este caos. Organizarlos también en torno a una economía energética. Destacar, por supuesto, el papel de los servicios públicos, como decía Laura, en la lucha contra el cambio climático a favor del desarrollo sostenible, incluyendo a los trabajadores que prestan los servicios como el personal de primeros auxilios y los trabajadores de emergencia de la primera línea. Desarrollar y combatir información sobre los cambios climáticos en el sector energético, incluidos los nuevos operadores en la energía solar, eólica y nuestras energías renovables. Promover la integración de las mujeres, los jóvenes, en la formulación de estas políticas sobre el cambio climático en el plano nacional. Y por cierto, incluir estas materias en las agendas sindicales desde ya. Crear conciencia con respecto a los refugiados y desplazados por razones climáticas es también uno de los desafíos importantes que tenemos como ISP. Creo que este tipo de seminario nos alienta a tomar conciencia, a empezar a reflexionar y empezar también a incorporar estas materias en el trabajo dirigencial, en nuestra propia acción dirigencial, para transformar esto que hoy día nos oprime, que es este caos climático que podría eventualmente terminar con nuestros recursos naturales, pero también precarizar aún más nuestras vidas. Con esto quiero dejar hasta aquí mi intervención, Laura, agradecerte mucho, la organización de este seminario, agradecer también a quienes acudieron a esta convocatoria, quienes están sumando nuestras redes sociales y a tomar en serio esta materia y a incorporarla en el trabajo. Muchas gracias, Laura. Gracias, Nayaret. Muchísimas gracias por tus palabras, tu intervención tan atinada con respecto a la agenda transversal de la ISP sobre la relación del cambio climático, los sectores. El plan de acción de ISP también debe tener que tener una vista muy importante sobre lo que tiene que ver el eje de la defensa del ambiente. Para ello, entonces, también la ISP es que ha diseñado, ahora les voy a presentar a ustedes, lo que es el manual de herramientas, la caja de herramientas Turki. Este manual de herramientas fue diseñado, escrito y publicado prácticamente terminada la pandemia. Por lo tanto, tiene algunos ejes que la pandemia nos ha dejado y nos está dejando, que están en falta en este manual de herramientas. Creo que es un desafío interesante para todos y todas, de todas las regiones y subregiones, poder volcar esta relación que ha sucedido entre la pandemia y el ambiente y los trabajadores de los servicios públicos para poder tener este manual actualizado en relación a lo que ha sucedido con el COVID. Como bien les decía, este manual entonces fue escrito y diseñado justamente para poder alcanzar este eje de trabajo que lo debemos pensar de manera transversal hacia todas las agendas sindicales de nuestros sindicatos. No todos los sindicatos tienen un trabajo tan potenciado en la defensa del ambiente y tampoco lo tienen incorporado a sus agendas. Entonces esta es una forma también de poder hacerles llegar a través de este manual diferentes informaciones que tienen que ver con la crisis climática y la relación sindical que debe haber con distintas organizaciones gubernamentales internacionales o la misma ONU, cuáles son estas agendas internacionales que existen para poder fortalecer la agenda de cada uno de nuestros sindicatos en relación a la formación y capacitación de nuestros dirigentes y dirigentas sindicales. Este manual consta de ocho secciones en las cuales se comienza desde, por ejemplo, pensar las causas del cambio climático como nosotros seres humanos, como individuos e individuos en este mundo, cómo llevamos adelante nuestros quehaceres cotidianos en relación a la utilización de los recursos naturales, desde nuestra intervención como humanos en nuestro medio ambiente hasta pasar, por ejemplo, lo que tiene que ver con los gases de efecto invernadero, cómo las industrias contaminan nuestro medio ambiente, cuál es, por ejemplo, el mapeo internacional, qué es lo que hace la ONU y todas las organizaciones internacionales que están vinculadas, como también sabemos, están los objetivos de desarrollo sostenible, por los cuales los países miembros de la ONU que han formado parte de este pacto de cual de cumplir con determinados objetivos de aquí ahora al 2030, el cambio climático, la defensa del ambiente es uno de ellos. Entonces también hace una revisión interesante sobre qué es lo que sucede en el mundo internacional. Importantísimo poder abarcar lo que tiene que ver con los sectores de la Internacional de Servicios Públicos, como recién antes mencionábamos y está previsto para las actividades de este año poder tener una vinculación directa a lo que es la crisis climática con los sectores de la ISP, sea en educación, administración central, salud, municipales, energía y todos de manera transversal también en lo que tiene que ver con la participación de las mujeres, cómo el género también es importante escuchar las voces de las mujeres en relación a la defensa del ambiente y de la participación de los y las jóvenes dirigentes sindicales en la lucha y en la acción que llevan adelante en la defensa del ambiente. Si se quiere hasta por una cuestión generacional son los más comprometidos y comprometidas hacia esta agenda de trabajo, por lo tanto es importantísimo poder tener ese trabajo y esa mirada con respecto a estos dos grupos de trabajo de la ISP, mujeres y jóvenes. También la sección 7 lo que nos dice es qué debemos hacer desde los sindicatos, cuáles son las acciones que tenemos que llevar adelante. De nada sirve que las acciones sean individuales, necesitamos acciones que también de la misma manera que la crisis climática se ha globalizado, que las acciones sindicales se globalicen. Por lo tanto entiendo que es muy interesante que podamos comenzar a trabajar esto desde la subregión para poder tener una agenda con respecto a los países que integramos la subregión del cono sur para potenciar entonces la defensa de nuestro ambiente y poder lograr así también una mejor calidad de servicios públicos. Y finalmente la última sección lo que muestra es una serie de actividades didácticas que son para poner en marcha dentro de sus sindicatos en lo que tiene que ver con la formación de dirigentes y dirigentes sindicatos. Uno de sus capítulos habla de lo que tiene que ver con el calentamiento global. Como bien sabemos, finales del siglo XIX, la actividad económica humana se ha centrado en Europa y en América del Norte. Como bien decían ahí antes, el capitalismo ha tenido mucha fuerza de intervención en lo que refiere al aumento masivo de los gases de efecto invernadero. ¿Y esto qué ha logrado entonces? Un calentamiento de nuestra atmósfera, de nuestro planeta. Este cambio en la composición de la atmósfera ha intensificado las variaciones climáticas en todo el mundo. Por lo tanto, el mundo ha dado lugar a un calentamiento global con eventos climáticos más extremos e impredecibles. Por eso, en Buenos Aires, que estamos en pleno otoño, estamos con días de 25 grados. Esto, aunque a algunos nos guste más el invierno u otros menos, no está bueno que estemos disfrutando un otoño primaveral. Eso tiene que ver justamente, por ejemplo, con esta resiliencia, con el calentamiento global a través de la implementación de los gases de efecto invernadero. Lo que plantea la ISP a través de este manual es que toda esta crisis climática recae fuertemente en lo que es la seguridad alimentaria, el suministro de agua, el saneamiento y las funciones de trabajo y la negociación colectiva por parte de los indígenas. ¿Qué significa todo esto? Que para poder asegurar el alimento a nuestra población, de poder asegurar el suministro de agua a nuestra población mundial, el saneamiento de nuestro planeta, nuestra casa, y que todos los que trabajamos en los servicios públicos, las y los trabajadores de los servicios públicos, a través de las negociaciones colectivas, podamos entonces garantizar servicios públicos de mejor calidad y en mayor cantidad. Es decir, a medida que podamos ir subsanando y ganando esta batalla de la crisis climática, nuestros servicios públicos van a tener una demanda mucho mayor y nosotros vamos a tener que tener entonces una agenda de trabajo desde los servicios públicos en los cuales trabajamos hacia la población, mucho más importante y mucho más abarcativa, porque las necesidades van a ser más grandes. En la medida que eso no suceda, que la crisis climática no gane, nuestros servicios públicos caerán en detrimento y eso también generará entonces el peligro de la precarización laboral de los y las trabajadoras de los servicios públicos. Entonces es una agenda 360 la que tenemos frente a la crisis climática. No solamente es cuidar el medio ambiente y los recursos naturales o los recursos económicos, con los cuales a través... ¿Qué se hace con lo que cada país, como hablamos de la justicia fiscal, la ilusión fiscal, cómo los países o las industrias corren ese dinero que se pudiese utilizar para generar mejores políticas en defensa del ambiente? ¿Qué sucede con ese dinero? ¿Hacia dónde va? ¿Dónde lo ponemos? ¿En qué parte de la agenda del medio ambiente se está invirtiendo desde cada país para poder defender a la población de cada nación? Entonces ahí es donde los sindicatos es interesantísimo e importante que puedan interceder en saber qué es lo que sucede con cada una de estas situaciones para poder garantizar entonces la calidad de los servicios públicos y la defensa del ambiente. En otro de los capítulos, lo que les contaba antes es el... cuenta la importancia de esta relación que debe existir desde lo sindical con la agenda de la ONU. Nosotros sabemos que tenemos los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. El objetivo sobre crisis climática es sumamente interesante e importante que lo podamos llevar adelante como parte de la agenda de trabajo también de la subregión. Es decir, todos nuestros países que forman parte de la ONU han acordado, pactado, poder cumplir con determinados objetivos para poder hacer de nuestro planeta un mejor lugar para poder habitarlo. Hay un micrófono aquí, que no estoy viendo quién es porque tengo la pantalla compartida. Listo, ahí estamos. Muy bien. Entonces, les decía, 195 países han firmado el convenio marco de las Naciones Unidas sobre el cambio climático. Este ha sido el primer tratado mundial por el cual los gobiernos se comprometen a reducir las emisiones de carbono y hacer frente a las consecuencias. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sofía tenía el micrófono abierto. Gracias. En relación a eso, lo que marcaba sobre los 17 objetivos de desarrollo sostenible, muchos de los sindicatos que ya tienen un trabajo avanzado en la defensa del ambiente han incorporado estos temas a sus agendas sindicales. Por lo tanto, hay un capítulo en el cual invita a poder leer e interiorizarse sobre la acción internacional en relación a qué hacen nuestros gobiernos, qué acuerdos se han cumplido, qué acuerdos no se han cumplido y nosotros como sindicatos ser los veedores y los reguladores entonces de que eso suceda y se pueda llevar adelante. En relación al capítulo que habla sobre el impacto de la crisis climática sobre los servicios públicos, hace un repaso sobre los sectores de la internacional. En relación a, yo les puse los ejes principales acá, de los cuales marcan cada uno de ellos. Y le agregué al de salud, el del COVID-19, que es lo que les contaba anteriormente, que es interesante poder trabajar con los compañeros y las compañeras del sector salud quienes han sido los más damnificados y los más expuestos en la pandemia en poder reescribir ese capítulo que tiene que ver con el sector salud en el manual de caja de herramientas para tener esta visión sindical, política y sociológica también de lo que ha sucedido entonces con el COVID y su sector de trabajo. Y luego el manual de herramientas hace una revisión sobre importancia que tenemos que tener en cuenta y ver desde nuestros sindicatos que es muy importante que nos vinculemos con organizaciones gubernamentales, que no sea solamente una acción sindical y quede ahí. Nosotros estamos impulsando desde la ISP, desde la internacional, que los sindicatos afiliados a la ISP en el trabajo de la defensa del ambiente, lo vinculen entonces con ONGs que puedan estar en sus países o en la subregión o en la región, poder vincularnos con ellos y poder tener una agenda conjunta de trabajo en defensa del ambiente. Poder tener una agenda más abarcativa, que no sea solamente sindical. Y luego finalmente el manual, como antes les decía, tiene un último capítulo con diferentes actividades que refiere a cómo poder llevar adelante una actividad de formación y capacitación para dirigentes e indigentes sindicales. Este manual de herramientas, además de poder ser de mucha ayuda para poder difundir entre todos y todas en la internacional y en los sindicatos, va a tener, tiene el gran desafío, como les contaba antes, que todos nosotros y todas nosotras podamos ser las personas que reescribamos este manual. Con una visión también, porque no es lo mismo lo que sucede en Europa que lo que sucede en Sudamérica ni lo que sucede en Centroamérica. Si bien hay cuestiones comunes que suceden con respecto a la crisis climática, nuestras realidades son distintas también y es muy interesante que podamos ubicar entonces estas vivencias en relación a la defensa del ambiente y que, sobre todo, qué acciones proponemos desde los sindicatos. Es muy interesante decirle que el PowerPoint, cuando comienza, en la primera filmina, habla justamente sobre la importancia de hacer ahora, ya, ¿no? Entonces, ¿qué estamos haciendo hoy? Podemos compartir buenas prácticas, podemos compartir buenas experiencias, pero tenemos que llevar agendas que nos unifiquen en el trabajo de la subregión para poder implementar entonces acciones políticas sindicales en defensa del ambiente de los compañeros y las compañeras y de los ciudadanos y las ciudadanas del planeta todo. Para ello, permítanme hacer un paréntesis antes de dar la palabra a Jovanca. También dentro de este proyecto hemos lanzado, la semana pasada, dos concursos, uno literario y otro audiovisual, a través de los cuales invitamos a los y las compañeras de toda Interamérica, latinoamericana, a poder, ya sea en el literario, escribir documentos, papers, que estén relacionados justamente a esto, qué acciones sindicales llevamos adelante en relación a algunos temas que hemos propuesto de elección para quienes quieran participar de estos puntos. Los trabajos, los mejores trabajos, los elegidos por parte del jurado, van a formar parte de una editorial de la Internacional de Servicios Públicos en relación a la cuestión climática. Lo vamos a hacer en papel y en formato digital. Va a ser la primera publicación que vamos a tener desde la Internacional en relación a este tema. Por lo tanto, los y las invito a quienes todavía no han podido anotarse, que lo hagan, que está muy bueno que podamos participar de esta forma, porque además vamos a dar lugar a todos los trabajos que se presenten, a que sean leídos y compartirlos con el resto de compañeras y compañeras del mundo. No es que se elijen los diez mejores trabajos y los otros elegidos quedan guardados. No, van a ser publicados también en diferentes formatos y en la página nuestra de la ISP, pero la idea es compartir el conocimiento entre todos y todas. Hacer una cuestión inclusiva también de la crisis climática. Y el audiovisual también permite, entonces, tal vez a los más jóvenes, que están más relacionados con las nuevas tecnologías, que puedan presentar a través de videos, también, qué acciones sindicales se llevan adelante sobre los temas propuestos en el concurso. La inscripción cierra el 31 de mayo. Vamos a ser muy estrictos con la inscripción, porque luego el trabajo es arduo, hay que leer mucho, y hay que visualizar y visibilizar videos, y eso lleva mucho tiempo. Así que, quienes estén interesados e interesadas, luego les comparto por el chat los links para que se puedan inscribir y poder participar de la actividad. También les voy a compartir el manual de herramientas en español, para que ustedes los tengan en su poder y lo puedan ir leyendo. Y, por último, contarles que estamos trabajando fuertemente en el desarrollo de una escuela sindical online sobre cambio climático. Es decir, pensar en esta escuela sindical por servicios públicos sustentables y sostenibles. Y la idea es poder tener a la caja de herramientas este manual presentado recién, como bibliografía de consulta y de apoyo, pero también contar con compañeros y compañeras dirigentes y dirigentes sindicales de Interamérica que estén expertos ya en el tema, para que formen parte de esta escuela sindical y a través de sus experiencias y sus conocimientos sirvan como de docentes a quienes participen de esta escuela. La escuela va a ser online, autoadministrada, asincrónica, por lo tanto, no es necesario que estemos así como estamos ahora. Cada uno de los que quiera o cada una que quiera realizar esta capacitación podrá ingresar a la página, realizarlo en el momento que desee y culminarlo en el momento que desee, en el tiempo de plazo que lo tengamos online. Por lo tanto, estamos avanzando fuerte en la difusión de lo que tiene que ver con la defensa del ambiente. Es sumamente importante que, de la misma manera que hablamos de justicia fiscal, que hablamos de energía, que hablamos de educación pública, que hablamos de salud pública, crisis climática, sea otro eje transversal al plan de acción de esta Internación de Servicios Públicos. Porque para que haya una justicia social, también tiene que haber una justicia climática. Por lo tanto, es absolutamente necesario que hagamos una comunión entre todos los temas de la ISP y poder congregarlos fuertemente en la defensa del ambiente. Porque sin un ambiente sustentable y sostenible, todo lo demás no lo podríamos llevar a cabo. Por lo tanto, esta es la presentación de la Caja de Herramientas. Muy por encima, porque la idea es que también ustedes lo lean. De nada serviría que yo les repita todo lo que dice la Caja de Herramientas. Es para invitarlos e invitarlas a que lo lean, que lo difundan dentro de sus organizaciones sindicales. Y ante cualquier duda y consulta, estoy a las órdenes de todos y todas. Y muchísimas gracias por la escucha. Dicho esto, entonces, voy a pasar la palabra a Yovanka de Negri, quien es coordinadora de la Comisión de Medio Ambiente de ANEF y CETRAMA de Chile. Y además es directiva nacional de la Asociación de Funcionarios y Funcionarias del Ministerio de Medio Ambiente. Yovanka va a hacer una presentación sobre el movimiento sindical y sobre el cambio climático. Adelante, Yovanka, ya te dije para que compartas tu pregunta. Muchas gracias, Laura. Gracias, Nayar, también por la invitación. Y por supuesto, a Ángela Riffo, que es la encargada de Relaciones Laborales de la ANEF, que nos mantiene conectadas permanentemente y que participa, por lo tanto, en representación de la ANEF, en la Comisión de Medio Ambiente de la ANEF y de la CETRAMA, que es la Federación Nacional de Trabajadores del Medio Ambiente. Y hoy día también se encuentra Doris Sandoval presente, y también es de la CETRAMA. Por lo tanto, también quisiera saludarles especialmente, Sofía, que también la vi por ahí. Y bueno, agradecerles a todos y a todas ustedes que nos han invitado y quienes hoy día están presentes para escuchar nuestra humilde experiencia respecto del movimiento sindical y las materias ambientales y, por lo tanto, el cambio climático. Voy a compartir con ustedes... Aquí está. Bueno, como les comentaba entonces, nosotros somos una comisión y yo soy la coordinadora de esta comisión, que reúne justamente a la Federación y a la Asociación o a la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales de Chile. Este es un poco algunos elementos que queríamos poner en la mesa, algunos elementos de contexto. Hacer la relación entre la función pública, los trabajadores y el medio ambiente, como ha ido de alguna manera desarrollándose en nosotros mismos la necesidad de hacer esta conexión. Y luego también la articulación con los actores y las actrices del movimiento social. Desde donde nace justamente la Comisión de Medio Ambiente de la ANEF y de la Fenatrama, motivada por todo lo anterior. Y por último, cerrar con algunas reflexiones sobre el acuerdo de Escazú. Como les comentaba, para partir esta conversación, si bien Nayadeh también lo hizo Laura, alguna referencia respecto de cuánto ha impactado el cambio climático en nuestra sociedad y en nuestra naturaleza también, podemos contar que en Chile, por ejemplo, nos encontramos en una media sequía que se expresa en los últimos cinco años por un déficit de más de 70% en algunas partes del norte y centro del país. Y en el caso del centro del país es donde se produce, donde se genera una gran parte de la actividad económica junto con la minería en el norte. Esta información está documentada. Estamos hablando de cinco años desde el año 2019. Lo mismo pasa con la reducción de las masas glaciares. en los últimos cinco años, también la misma fuente que es la Dirección General de Agua de Chile. Y pensar también que este impacto es muy relevante considerando que Chile cuenta con el 80% de los glaciares de América Latina. Por lo tanto, y de hecho, el IPCC ha sostenido que de los mayores impactos que genera el cambio climático en Chile justamente sobre el recurso hídrico. Bueno, por otra parte, lo mismo, no solamente desde la baja precipitación, sino que también por la intervención del ser humano, la afectación de la biodiversidad por la destrucción de su ecosistema, son elementos que estamos viendo en la medida que también va avanzando la desertificación, en la medida que también se van desarrollando, se siguen desarrollando, industria o explotación de recursos en el caso nuestro, que tenemos un modelo extractivista, donde la minería, por ejemplo, es tremendamente importante, que se ha justamente acaparado de alguna manera los recursos hídricos. La pesca industrial que ha hecho mermas también en la disponibilidad de recursos, no solamente para la alimentación de los chilenos y chilenas, sino que también para la sobrevida de los mismos ecosistemas propios marinos. Bueno, hay que decir con la actividad forestal. Y bueno, todo esto de elemento de cambio climático, todos los impactos que tienen los modelos productivos que hoy día están instalados en el mundo y en el nuestro país, y el sistema neoliberal, ha generado por lo mismo también una serie de impactos, como comentábamos, sobre la comunidad, sobre los territorios, y uno de esos bien emblemáticos en Chile son las zonas de sacrificio. Quintero, Puchuncabí, Coronel, Huasco, son algunas, son las primeras zonas que fueron declaradas de alguna manera o reconocidas como zonas que han tenido un nivel de afectación tal que han perdido la calidad de sus aguas costeras, por lo tanto, su recurso marino, la calidad del aire, la calidad de los suelos, un empobrecimiento sostenido de su población. Entonces, este contexto es un contexto que se viene efectivamente arrastrando. Ustedes también saben que en el 2019 se produjo un estallido social que de alguna manera recoge justamente el rechazo de todos los abusos finalmente que se han producido y que también es necesario señalar que quienes son los que suelen pagar la cuenta siguen siendo los trabajadores y las trabajadoras y por lo tanto también los grupos sociales mayormente vulnerables. Estamos hablando acá, además de una afectación especial en el caso de los pueblos indígenas, de las mujeres trabajadoras, el caso de, por ejemplo, la población discapacitada, los migrantes, como también lo señalaban delante, lo mencionaba Nayere. Bueno, y en un contexto también de una democracia representativa que está haciendo crisis, que está dando cuenta que nos está entregando, nos está canalizando el real sentir de la población, porque efectivamente tenemos una escasa incidencia en esa toma de decisiones y por lo tanto en los mismos espacios de generación de políticas públicas los niveles de participación, inclusive nuestros, son tremendamente limitados y por parte de la población a lo sumo hemos tenido la posibilidad de acceder a la información y de acceder al nivel de consulta en materia de participación ciudadana. Y consulta, quiero decir, con esto que es un nivel en la participación ciudadana que se limita justamente a preguntar y eventualmente a poder sugerir, pero de ninguna manera tiene un carácter vinculante. Ahora, en este contexto entonces nos encontramos también con una institucionalidad ambiental que es extremadamente insuficiente, que cuenta, como ustedes pueden ver acá, yo me estoy, no logro, a ver, voy a correr. Como ustedes pueden ver aquí, este es el diseño de la institucionalidad que tenemos, donde tenemos un ministerio que contiene tres servicios, uno que está pendiente, que está en formación, que es el servicio de biodiversidad y eres protegida, pero hoy día cuenta con su Secretaría de Medio Ambiente que genera las políticas, la regulación, la Superintendencia de Medio Ambiente que tiene por finalidad principal fiscalizar y los servicios de evaluación ambiental que tiene por principal función evaluar los proyectos productivos que ingresan a este sistema y evidentemente evaluar si la condición en la que ingresan y que en qué medidas también respetan o no respetan la legislación vigente en materia ambiental. Entonces, nos encontramos con toda esta institucionalidad que cuenta con dos enclaves tremendamente importantes que es muy relevante que ustedes lo conozcan porque espero que esta situación no se reproduzca en otros lugares, que es el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad que ustedes pueden ver en el cuadro que está asociado a la generación de políticas y regulación. Este Consejo de Ministros para la Sustentabilidad, por ejemplo, es el que de alguna manera autoriza o da el visto bueno para la generación de políticas y está también constituido por ministros y ministras que no necesariamente tienen un interés técnico o genuino representativo de lo que requiere el país, sino que más bien intereses políticos porque son ministros que tienen una relación con los gobiernos de turno que se van a instalar. Lo mismo sucede con el Comité de Ministros, que es el otro enclave que tenemos, que efectivamente también participa de la decisión que se tiene que tomar para la aprobación del proyecto de desarrollo productivo. Entonces, estos enclaves de alguna manera le quitan mucho poder al ministerio, digamos a la institucionalidad ambiental. Y por otra parte, tenemos un problema con el presupuesto, porque somos, nuestro presupuesto, por acá tenía el dato, nuestro presupuesto es del orden del cero, como máximo, del cero, uno por ciento del PIB nuestro. Y por otra parte, como gasto gubernamental de los últimos años, podemos hablar del uno coma tres por ciento del presupuesto. Entonces, podrán imaginarse el nivel de importancia que hoy día el Estado le está otorgando a estas materias. Bueno, respecto de esta relación entre función pública, trabajadores, trabajadoras y medio ambiente, como comentábamos, nosotros somos efectivamente, desde el punto de vista, como trabajadores y trabajadoras en la función pública, quienes somos los que elaboramos, diseñamos, implementamos esta política en las distintas etapas, desde el punto de vista del que, desde lo que lo planifica intelectualmente, desde el que tiene que contestar el teléfono para hacer coordinaciones, desde el que tiene que trasladar la documentación, desde el que tiene que ir a terreno a implementar estas políticas públicas. Y estas políticas públicas, evidentemente, tienen un efecto transversal por lo mismo que planteábamos antes. Y esto nos conduce, por lo tanto, a no solamente nosotros ser parte, que es algo que hemos reclamado y seguimos reclamando, de querer ser parte de estos procesos de diseño, elaboración e implementación, porque además somos los primeros en tener que aportar en ese proceso de manera directa, sino también porque, al igual que el resto y nuestras compatriotas, por decirlo de alguna manera, no me gusta usar ese término, pero se entiende, o los demás habitantes de nuestro país, integramos este mismo territorio y tenemos las mismas realidades socioambientales y económicas. Entonces, nosotros no nos podemos, por lo tanto, marginarnos de este tema, el tema ambiental es un tema que cruza efectivamente todos los espacios de la función pública y todas las expresiones humanas que existen. Ahora, en este proceso de articulación, o sea, en este proceso de reflexión que fuimos dando durante un tiempo, ¿no?, conversando, preparando, surge entonces esta necesidad de ir articulando fuerza en torno a los cambios que vamos viendo, que vamos sintiendo que necesitamos y esos cambios que vamos aumentando, ¿no?, entre eso y la recuperación de nuestros recursos naturales, el agua como un derecho, terminar con estas zonas de sacrificio que cada vez han ido aumentando y ya no se limita a tres como las que en el 2014 se declaraban, ¿no?, enfrentar hoy día también este modelo extractivista y pensar en un modelo nuevo de desarrollo, repensar también nuestra democracia desde el punto de vista, no solamente de limitarlo a una democracia representativa, sino que dar pasos importantes en materia de participación más directa, ¿no?, el acceso a la información ambiental, la participación ciudadana y la justicia ambiental, que si bien más adelante vamos a hacer alguna reflexión en torno al tema por el Acuerdo Escazú, pero en materia de democracia la necesidad de repensarla cruza efectivamente todas las áreas, todos los temas, toda la sociedad en la que vivimos. Por lo tanto, bueno, y por último también la protección de nuestros patrimonios culturales y naturales, ¿no?, no nuestros, sino los patrimonios naturales y culturales. Todo esto entonces en un contexto de cambio climático, de la necesidad de declarar la emergencia climática y de la preparación de la COP25 que se iba a realizar en Chile. Que el estallido social terminó frustrado. Lo que por una parte a muchos y muchas les terminó conveniente. Espera un poquito porque estoy corriéndolas. Entonces, decíamos que en este contexto conformamos la Comisión de Medio Ambiente de la NEFI de la Fenatrama y participamos por lo tanto también de la conformación de la Sociedad Civil por la Acción Climática, que es una plataforma que reúne más de 100 organizaciones que provienen tanto de las comunidades como de organizaciones sindicales, ONGs, que son organizaciones no gubernamentales, de distinta índole, no solamente de interés climático, o sea, de interés ambiental, perdón, sino también de otro tipo que reúne gente de otro tipo de intereses, ¿no? Está una serie de, está la CUT también en todo caso involucrada involucrada en la sociedad civil por la acción climática y a partir de esta plataforma se articula entonces, nos articulamos con el movimiento que se articula a nivel, a escala mundial, ¿no? Para lograr justamente la declaración de emergencia climática. Entonces, nosotros finalmente nos terminamos incorporando, de hecho, en la primera reunión con formación oficial, tanto estaba presente, tanto la Federación de Trabajadores del Medio Ambiente y la ANEF, y ahí justamente empezamos, se empezaron a realizar una serie de acciones tendientes a levantar las demandas de la sociedad civil, en este caso, fundamentalmente orientado a elevar los estándares de las demandas que estaba preparando Chile para la COP25, o los compromisos, mejor dicho, que estaba preparando Chile, por una parte, y los temas que se iban a instalar, y cómo también ese debate se iba a instalar. ¿Cuáles iban a ser los actores que iban a poder intervenir? No directamente en la COP, si nosotros no teníamos esa pretensión, pero sí por lo menos tener un nivel de incidencia mayor en lo que pudiera eventualmente haber presentado Chile en ese momento. Ahora, la Comisión del Medio Ambiente tiene como, en su conformación, como objetivo, generar justamente un debate en diversas materias de interés ambiental, conducentes a la generación de una opinión fundada propia de los trabajadores y trabajadoras del sector público, y coordinar acciones en función de la visibilización y posicionamiento de las temáticas abordadas. Ahora, como ustedes pueden ver, los integrantes de esta comisión son también personas, dirigentes y dirigentas, que provienen de distintos servicios públicos, y que no necesariamente tienen competencias ambientales. O sea, aquí justamente se está entendiendo la necesidad de ir más allá y de entender que no es solamente una competencia técnica, que la opinión frente a los temas ambientales y la crisis climática no se tiene que limitar a los especialistas. ¿Me van a permitir un momento, Amaranta? ¿Qué pasa? ¿Pasa? ¿No? Ok. Disculpen, problemas domésticos. Entonces, aquí ustedes pueden ver, a su derecha, pueden ver justamente una de las reuniones que sostuvimos con las autoridades del Ministerio de Medio Ambiente, con el presidente de la ANEF, el presidente de la FENATRAMA, Francisco Cabrera, está la CUS también representada a través de Tania Muñoz y de Franz Bagus, junto con nuestro presidente en ese momento de la Asociación de Funcionarios del Ministerio de Medio Ambiente, Solar, Ancelovici, Ángela Rifo, que es la encargada de Relaciones Internacionales de la ANEF, y el presidente de la ANEF, José Pérez de Belli. Y ahí, en esa oportunidad, justamente, una de las cosas que necesitábamos hacer era pelear porque nos dieran un espacio, que nos dieran un espacio. O sea, ustedes están hablando con un montón de organizaciones, están hablando en el mundo entero que somos, además, la joyita latinoamericana y un ejemplo, y en lo que el famoso OASIS, como en algún momento planteó el presidente Piñera, y resulta que nosotros, nada. Y, por lo tanto, en esas gestiones estuvimos obteniendo conversaciones, presionando para que se nos diera espacio, y abajo ustedes pueden ver que otra actividad que nosotros sostuvimos con otras ONGs, que es, por ejemplo, en este caso, aparecerá la RAIN de la ONG de Chile Sustentable, hablando justamente de la carbono-neutralidad. De la carbono-neutralidad. Ahora, a partir de esto, justamente, la sociedad civil, por la acción climática, nos permite, justamente, darnos más fuerza, articularnos más con la sociedad civil, con estas distintas organizaciones que ustedes pueden ver. La foto de arriba es el lanzamiento de la organización propiamente tal, y a través de la cual organizamos una cumbre social por la acción climática. O sea, hay que pensar que aquí hay más de 100 organizaciones y nosotros somos parte de ella, digamos. Fue una suerte de cumbre alternativa a la cumbre de la COP que se había planificado armar y que se tuvo que cancelar, como ustedes bien saben. Se está pasando el tiempo. Entonces, bueno, la serie de actividades conjunta que hemos realizado, involucrarnos justamente como organizaciones sindicales a través de justamente la demanda de la declaración de emergencia climática, obviamente que no fue recogida por el gobierno de Sebastián Piñera. A propósito de lo mismo, generar acciones urbanas, solicitarla, o sea, exigir la firma de Escazú en el contexto especialmente en el que estábamos. O sea, tenía, después, justamente después de eso empieza, viene el estallido social. Entonces, estos elementos evidentemente fueron contribuyendo, ¿no? No fueron el detonante, pero sí dieron, aportaron su granito de arena también a la necesidad de hacer estos cambios profundos que hoy día Chile está demandando y que, como ustedes bien saben, estamos en un proceso de debate constituyente que todavía no se inicia, pero ya se eligieron los constituyentes y ahí tenemos grandes esperanzas puestas en la posibilidad de efectivamente redactar una nueva Carta Magna que pueda no solamente impregnar o asegurar los mínimos para que el trabajo decente sea algo indiscutible en Chile, pero también que el carácter ecológico quede plasmado también en ella. Bueno, foros sindicales, por lo tanto, empezamos a hacer sobre el cambio climático, la COP25, marchas, participación activa en todas las marchas por el clima. Esta fue una marcha multitudinaria. Lo que pasa es que la foto la sacamos solamente por el letrero, ¿no? Es la interpelación al gobierno, al presidente Sebastián Piñera por la necesidad de firmar Escazú, por luchar por un espacio que nosotros queremos, seguimos queriendo tener respecto de la opinión del mundo del trabajo y de las distintas organizaciones articuladas frente al tema climático y del medio ambiente, finalmente. Y así también pueden ver nuestras actividades, nuestras movilizaciones. Y bueno, llegamos ahora a, estos son distintos foros, ¿ah? Que fuimos armando en pandemia, que sea otro tema entretenido, porque lo que vieron antes, obviamente, fue en tiempo normal. En pandemia, Chile ha vivido largas cuarentenas, por lo tanto, hemos tenido que adaptarnos a esa realidad. Y en el 2020 hicimos una serie de foros, tocando distintos temas y efectivamente aprovechando el contexto del proceso constituyente. Y fuimos poniendo una serie de temas, y entre ellos contamos con la presencia de Oscar Rodríguez, ¿sí? Sí, de Oscar Rodríguez, que nos estuvo acompañando en un foro, como en su calidad secretario subregional de la ISP. Y justamente dando los debates que tenemos que dar respecto de la nueva, de cómo debiéramos pensarnos en materia de participación ciudadana, del derecho al agua, de cuál es la institucionalidad ambiental que necesitamos. Y como ustedes pueden ver, también es bastante transversal la participación de los expositores. Entonces, luego de estas actividades que se dieron en el marco del Día del Agua, también nos sumamos a los cabildos medioambientales que fueron convocados por la ANEF, y en ese contexto empezamos justamente a abordar estos temas asociados justamente a la discusión que se estaba dando en el proceso constituyente, en el marco todavía de las campañas. Y bueno, por último, respecto a la comisión específicamente, nosotros contamos hoy día con un representante que se llama Claudio Banda, el representante de los trabajadores en el Consejo Consultivo del Ministerio del Medio Ambiente. Nosotros finalmente como comisión lo que tenemos por misión es apoyar en realidad a Claudio en su función de representar el mundo del trabajo del sector público, los intereses finalmente de los trabajadores y bueno, Claudio en ese sentido ha tenido que pronunciarse respecto de una serie de temas que se han ido abordando. Les cuento que el Consejo Consultivo del Ministerio del Medio Ambiente está compuesto por distintos actores de la sociedad civil, entre ellos están los empresarios representados, las ONGs, los trabajadores y la academia. Y bueno, aquí están anotados todos los temas abordados y uno de los últimos temas interesantes ha sido la cuenta pública, entre paréntesis, que rindió hoy mismo la Ministra del Medio Ambiente, donde justamente también Claudio pudo entregar la visión que como trabajadores y trabajadoras tenemos de lo que está pasando en materia ambiental en el marco de la crisis social en la que estamos y la crisis sanitaria en la cual estamos. Que ha significado también para nosotros y para todos y todas los habitantes de Chile un impacto tremendo en la implementación de las políticas públicas porque para poder financiar la pandemia en los servicios públicos se han visto afectados respecto de los recortes, porque en vez de ir a buscar recursos en impuestos a lo más rico, se va a afectar directamente los recursos que tienen los servicios para elaborar e implementar sus políticas. Y por último, estoy pasando el tiempo, lo siento mucho, el Acuerdo Escazús es un tema que es tremendamente importante entendiendo de que además Chile no lo firmó. Es importante también recalcar que Chile tuvo la presidencia, fue el gestor del acuerdo, que compartió inclusive la presidencia en un momento con Costa Rica, creo, pero Chile estuvo gestionando el Acuerdo Escazús hasta el 3 de marzo del 2018, antes que ingresara Sebastián Piñera al gobierno, digamos, asumir el 11 de marzo. Este instrumento fue diseñado de una manera participativa, pero bueno, en el sentido de que hubo representación de actores de la sociedad civil en todo el proceso del diseño de este instrumento. Sin embargo, como todos sabemos, no fue firmado y nosotros, bueno, lo que hemos tratado de hacer en esa materia ha sido efectivamente empujar, promover su firma, pero hoy día ya ustedes, como podrán ver, ha sido bastante poco, o sea, no fue efectivamente recogido, y esperamos que estos temas justamente se rescaten en todo este proceso constituyente, y por eso cobra también, es pertinente hoy día levantarlo de nuevo y seguir insistiendo en ello. Uno de los grandes desafíos inclusive que tenemos, y lo puse ahí, es participación y justicia, ¿por qué? Porque uno de los grandes, Chile, por ejemplo, en materia de acceso a la información tiene un modelo que está relativamente bien implementado, pero en materia de participación, como les mencionaba, los niveles de participación, o sea, el acceso a una participación real en Chile, no existe, no existe más que la democracia representativa, que ir a votar por el parlamentario y el presidente de la república, y preguntar y no llevar a alguna situación determinada. Entonces, pero y en materia de justicia, también tenemos que señalar que el acuerdo SCATSU tiene un valor tremendo y que incorpora la protección a los dirigentes también, a los dirigentes, a los luchadores y luchadoras ambiental, que era un tema que en ninguna parte se había incorporado, y Chile no lo tiene contemplado en su legislación. Los dejo hasta acá porque sé que estoy tremendamente pasada. Gracias por su atención. Muchas gracias, Brio Banca. ¿Puedes dejar de compartir tu pantalla, verdad? Así continuamos. Ahí estamos. Muchísimas gracias. Gracias por tu participación y por darnos a conocer cuáles son las actividades que lleva adelante Chile en relación a lo que hoy nos congrega, que es la defensa del medio ambiente. Y SCATSU es uno de los temas que también surgió en el webinar del subregional de Centroamérica, de incorporarlo a la caja de herramientas, al manual. Por lo tanto, ahí también tenemos un trabajo interesante para poder llevar adelante. Ahora sí, a continuación, damos la palabra al compañero Nicolás Ferreira, quien es el secretario general de Ose, compañero uruguayo, que está ahí haciendo leal a su mate, Nico. Entonces, él va a compartir con nosotros lo que es el impacto de la crisis climática sobre los servicios públicos como el aula. Adelante, Nicolás. Bueno, muchas gracias a quienes están presentes, a las compañeras, a los compañeros. Gracias a Laura, a Nayar por la invitación y al ICP por realizar esta jornada sumamente, muy rica, ¿no? Lástima, como decíamos antes de empezar, que son mucho más ricas cuando son presenciales, cuando nos podemos ver, cuando nos podemos... Esas charlas muy largas. También agradecerle a la compañera Jovanca por lo que plantea, ¿no? Que es el tema de la institucionalidad, y el tema de la participación, y la contradicción que existe, eso se lo agregamos nosotros, con el tema de la democracia representativa. ¿Por qué decimos esto? Nosotros tenemos una larga experiencia con este sentido desde cuando reformamos la constitución en Uruguay, que está lo más común y lo más conocido, que es el derecho humano al agua y al saneamiento. Pero uno de los capítulos, que lo voy a leer textualmente, plantea la gestión sustentable, solidaria con las generaciones futuras, los recursos hídricos, la preservación del ciclo ideológico, que constituyen intereses generales. Los usuarios de la sociedad civil participarán en todas las instancias de planificación, gestión y control de los recursos hídricos, estableciendo las cuencas como unidad de gestión. Luego nosotros, y esto me tomo brevemente, estuvimos participando en la elaboración de la Ley de Política Nacional de Agua. Y un elemento que pusimos, fueron casi seis años de discusión, que la participación tiene que ser vinculante. O sea que lo que dicen los sindicatos, lo que dicen las organizaciones sociales, lo que dice la academia, el Estado lo debe cumplir. Y ahí los representantes de todos los partidos políticos, de derecha, de izquierda, de centro, no están dispuestos a delegar ese poder. Eso es una experiencia que tenemos para compartir, y ojalá que en otros lados se revierta. Saludamos todas las manifestaciones que se están dando en nuestra América, compañeros de Chile, de Ecuador, de Colombia, que hoy hace un mes que están en las calles, en el paro nacional. Y en ese sentido, Laura, luego voy a compartir con ustedes dos documentos que queríamos que estuvieran presentes, inclusive ojalá que sirvan para la caja de herramientas, que uno está vinculado también en parte con el Acuerdo de Cazú, que es el que nosotros estuvimos participando como sindicato en el marco de la Institución Nacional de Derecho Humano y Defensoría del Pueblo, en lo que tiene que ver con los derechos humanos y el ambiente. Hay un informe sobre derechos de acceso a la información y a la participación pública en asuntos de justicia ambiental. Y nosotros participamos en el capítulo que tiene que ver con el derecho a la participación pública y la toma de decisiones ambientales. y en el punto de cuáles son las oportunidades y cuáles son los problemas encontrados en la participación pública en cuanto a la ambiental. Y ahí un poco esa experiencia que acá existe un comité de bioseguridad donde están en minoría el Ministerio de Ode y de Ambiente y de Salud. Entonces es sumamente complejo. Hay una institucionalidad real del ambiente, del agua y de los territorios y otra que es una carátula. La real es que la línea la llega el Ministerio de Economía y el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. O sea, la materialización del poder de las corporaciones en los gobiernos de turno. Y ahí también en el punto 4 de ese documento se habla sobre el Acuerdo de Escazú y el acceso a la información. El otro documento que queremos compartir tiene que ver con lo que vamos a tratar al final, que es el agua. Nosotros le encargamos un estudio a la Cooperativa de Trabajo Comuna sobre el servicio de agua potable en Uruguay, su principal proveedor, en este caso que es OCE, la Sobra Sanitaria del Estado, que es de agua y saneamiento a nivel nacional, y el modelo tarifario. La estructura del modelo tarifario, una herencia que hoy está vigente, la empresa privada de los indoneses, y que del año 1968 a la fecha, la estructura tarifaria es la misma con algunos matices que se han dado. Esos son los dos documentos que después Laura le va a compartir que ojalá le puedan servir. Y bueno, y cuando a la invitación nos pareció, bueno, cuando discutimos, bueno, cambio climático o cambio ambiental global, o la crisis ambiental y la crisis histórica. Ustedes saben que en la era geológica que estamos viviendo, que se conoce como el Oloceno, y hay una discusión que viene hace un par de años que algunos intentan plantear lo que se llama como Antropoceno. Pero esta es una, como dijeron algunos autores, es una discusión muy fácil y es una mentira más del capital. ¿Por qué? Porque el Antropoceno contribuye en historia fácil. ¿Por qué fácil? Porque no desafía la desigualdad que está naturalizada, la alienación, la violencia, el patriarcado, las relaciones estratégicas de poder y la producción con la modernidad. Se trata de un discurso fácil de contar, de un discurso que en la medida no nos exige pensar en absoluto sobre dichas relaciones de poder. Algunos llaman que es un mosaico de actividades humanas de la trama de la vida que simplemente se reduce a una humanidad abstracta, una unidad homogénea de acción. O sea que la desigualdad, la mercantilización, el imperialismo como tal, el patriarcado, las formaciones raciales, étnicas, y aún más han quedado fuera de esta discusión. Es la línea verde, la línea verde que no antepone el poder, que no antepone las relaciones y las fuerzas productivas, que algunos los toman en la economía verde. Y también está imbricado en algunos aspectos con los modelos de desarrollo, que allá por los medios de los 50 y los 60, algunos teóricos sumamente importantes, de Argentina, de Brasil, Furtado y otros. Y esto también anda ahí mezclado. Entonces nosotros, nuestro marco teórico para discutir estas cosas, nos adherimos más a lo que algunos autores llaman capitaloceno. Que acá sí marcan cuáles son los flujos de los recursos, los circuitos del capital, cuáles son las luchas de clase, qué relación tienen los Estado-Nación, en esta conformación, y forman un todo dialéctico. ¿Con quién? ¿Con quién es esa dialéctica? Con el orden mundial de integrantes. Con las multinacionales que acaparan también los servicios públicos, porque no es menor, ¿no? Y lamentablemente, a veces, aunque los servicios públicos sean estatales o municipales, reproducen la lógica de la empresa privada, reproducen la lógica de la eficiencia que intentan igualarse a esa lógica de la ganancia. Entonces también ahí hay una discusión sumamente interesante, ¿no? Los servicios públicos son funcionales a quién? Están al servicio de la comunidad o reproducen en sí mismos un discurso que intentan parecerse a la eficiencia de la empresa privada. Y eso también es parte de la discusión de la crisis ambiental. ¿Son funcionales o no los organismos a este modelo? Y después otra cuestión que se plantea reiteradamente, tanto desde la derecha, izquierda, que como decía Náger en el principio, ¿cuál es la función de los sindicatos en esta cuestión? ¿Ser funcionales al capital? Entonces algunos plantean que hay una contradicción entre trabajo y ambiente. O algunos les llaman trabajo y medio ambiente. Y eso es falso. Esa contradicción no existe. La contradicción en esta era del capitalismo y el capitaloceno para trabajar las cuestiones climáticas es la contradicción entre capital y trabajo. Pero ahí los sindicatos, las organizaciones sociales, colectivos, colectivos ambientales, tenemos una tarea, que es también discutir un discurso, perdón la reiteración, de cuáles son las reivindicaciones de los sindicatos. Simplemente nos quedamos en que son necesarios los preparativos, condiciones de trabajo, las condiciones de género, o las cuestiones salariales, o damos un paso más. Eso es un desafío sumamente interesante. Y después lo otro es pensar, y lo vamos a hacer brevemente, así podemos, ¿cuáles son las causas políticas y cuáles son las causas climáticas? Entonces, si nosotros entendemos que el origen de la crisis climática está en el modelo de desarrollo vigente, hegemónico, es que el concepto de progreso y el concepto de modernidad de la sociedad occidental promovió un desarrollo industrial y tecnológico y fomentó un consumo ilimitado, individual, donde ahí hay que discutir la banca, los préstamos sociales para el consumo, que sería sumamente interesante, sin tener en cuenta que esto producía en distintas culturas un impacto también en los entornos naturales, no se tenía eso. ¿Y cuál es la línea? El crecimiento económico se volvió el único indicador considerado alto. Entonces, cuando hablamos de crisis climática, tenemos que hacer una crítica a estas cuestiones. Y nosotros, para hablar de agua, para hablar de servicios públicos, queríamos enmarcar, para también desmentir algunas cuestiones que hay problemas de crisis hídrica porque hay problemas ambientales. Pero si entendemos que los problemas ambientales están sujetos a un modelo económico de capital, ese modelo se expresa en los territorios concretos y se expresan de modalidades concretas. Entonces, es el propio modelo el que produce algunos o la mayoría de estos problemas. Entonces, aquí también está en discusión la propiedad privada de la tierra, el uso de los suelos, la división internacional de trabajo en nuestra América Latina, la función primaria desde allá, desde que, en teoría, nos conquistaron o nos descubrieron, la función que tiene nuestra América Latina de proveedor de materia prima. Y también acá una crítica a los gobiernos progresistas que no salieron de la lógica de los commodities. Realmente, lamentablemente, ninguno de los gobiernos progresistas puede romper con esta lógica. Los fomentó. Y los compañeros y las compañeras que compartimos la cuenca Río de la Plata, a las multinacionales le llaman la cuenca de la soja. O en algunas presentaciones de las multinacionales le llaman la cuenca de sin gente. Y eso tiene también sus problemas. Entonces, como planteamos, en el agua nosotros identificamos el uso del suelo. Identificamos los territorios en disputa. Y como les mencionábamos, las cuencas, comunidades de gestión, todo el abastecimiento de agua potable de Uruguay se da en los territorios. Se da en algunos embalses, se da en tomas superficiales de Río Laguna y se da en perforación. Y acá decirles que tenemos en Uruguay un problema de contaminación de arsénico muy grave. En el 2011 cambiaron la normativa y OCE tiene plazo hasta noviembre del 2011 para bajar los niveles, que está muy por encima. Entonces, hay un porcentaje muy alto. La mayoría de las perforaciones tiene problemas de arsénico, que es un problema geológico. Que no es un problema de la crisis climática. Y acá también a nosotros nos interesa discutir cuál es el papel de los gobiernos de turno y cuál es la institucionalidad. O sea, las leyes que se aplican, que se les da para adelante. Y nosotros entendemos que acá los de Estado-Nación son funcionales del capital. Son funcionales de los comoditos. Son funcionales de los transgénicos. Y eso trae consecuencias. Tiene consecuencias ambientales en el uso del suelo, en el aire, en la deforestación, consecuencias ambientales, en los alimentos. Se elige producir un tipo de alimentos y se elige producir otro tipo y otro tipo de alimentos se los elige no producir. Por ejemplo, no se elige producir productos agroecológicos con una relación mucho más amigable con el agua, mucho más amigable con los trabajadores, mucho más amigable con los ritmos de la naturaleza. Por lo tanto, también eso tiene afectaciones a la salud. Acá en el 2015 se contactó que mujeres con su leche materna que estaban amamantando a su niño y que vivían en la ciudad de Montevideo tenían atracina, un componente que utiliza la agricultura. Estaban muy lejos de los campos de la agricultura transgénica y en su leche materna tenían trazas de atracina, de un contaminante. Entonces, eso también nos pone a dar la discusión. Y finalmente, todas estas cuestiones terminan en el agua. También acá nos gustaría hacer brevemente una apreciación. Durante muchísimos años los agrónomos a nivel internacional y a nivel local sostenían que el fósforo, uno de los contaminantes, no terminaba en el agua. Hoy se ha demostrado, por ejemplo, en la cuenca de Santa Lucía donde toma agua el 60% de la población de Uruguay, el 86% proviene de contaminación difusa, o sea, del agronegocio. Y después, otro elemento que también tiene que ver cada vez, nos dicen que hay crisis cívica y que hay sequía y que hay inundaciones y que eso tiene que ver con el cambio climático. Nosotros estudiamos lo que tiene que ver con la forestación, con el modelo forestal que se ha impuesto en Uruguay en el año 87 lo votaron todos los partidos políticos y después trajo aparejado las plantas de celulosa y lamentablemente, ustedes saben con los hermanos argentinos, los políticos fomentaron una relación chauvinista y generaron el odio. Nuestro sindicato estuvo al lado de los que luchaban y cruzábamos al otro lado del puente para abrazarnos a los que conocieron a ahora está jubilado Carlitos Sosa estuvo ahí en ese momento y tuvo grandes críticas, ¿no? Por eso que hablaba al principio de Ináguer cuál es la función de Ináguer. Hay un estudio comparativo entre las sierras de Córdoba y las sierras de Mina acá en Uruguay que tienen la misma formación geológica y demostraron que las cuencas forestadas producen entre un 20 y un 50% menos de agua y después también se dan determinados procesos bioquímicos en el suelo que generan que que generan que el agua no se absorbe de una manera rápida. Entonces la misma forestación genera sequías y años siguientes cuando hay años lluvios eso genera inundaciones. Eso nosotros lo sufrimos y desde el sindicato teníamos una habilidad solidaria para ayudar a los compañeros de esas ciudades. Entonces también queríamos plantear esta cosa cuando se discute crisis climática cuál es el marco económico y político y cuál es el sentido el significado que los sindicatos le debemos dar conjuntamente con las organizaciones sociales ambientales y con la academia. Esa academia sobre todo que nosotros nos apoyamos en la universidad de la república en la universidad pública y hay muchos científicos y académicos que están comprometidos con esta causa. Y por supuesto como le decíamos al principio hay una guía hay una lógica que es la explotación la explotación del hombre por el hombre la explotación de los recursos naturales y eso tiene una guía que la explotación es la ganancia por la ganancia y en cuanto al control del agua todo eso tiene que ver a lo que nosotros cuando vamos a potabilizar llamamos el agua bruta técnicamente le llamamos el agua bruta los niveles de contaminación que tiene el agua hoy se da por un modelo productivo no se da por cambios geológicos climáticos se da y por suerte los científicos cada vez más se van aproximando a esa noción entonces también tenemos preocupaciones porque lamentablemente el control del agua no está en manos de los usuarios no está en manos de los que de los que somos los que producimos los que distribuimos sino está en manos del mercado y nosotros y nosotros cuando queríamos plantear ese ministerio de hidrología era justamente era para sacarle poder a los que responden al interés económico lamentablemente no tuvimos mucha suerte ustedes saben que cotizan la bolsa de valores bueno o sea que hay hay un nuevo mercado y una nueva puja porque controlar el agua significa controlar los territorios y nosotros pretendemos muy humildemente cambiar esa lógica cuál es la lógica de ordenamiento territorial hoy en Uruguay pero en muchos casos en nuestra América no es el agua no son las cuencas no se dice los territorios no se dividen en las cuencas altas las cuencas bajas la cuenca media y ahí es nosotros poder discutir como sindicato cuál es la organización de la producción a favor de la población no para que suba o que baja el PDI esos son números abstractos cuál es la realidad concreta y cómo se materializa en la calidad del agua cómo se materializa en la salud de las personas cómo se materializa en la alimentación y después nosotros con este estudio tarifario como lo adelantamos hoy vimos que el segmento más pobre de la sociedad paga en Uruguay paga 14 veces más el agua el precio teórico que el segmento más rico porque no es como la energía que cuanto más ingreso más consumo de energía los economistas creo que le llaman flexible algo así al agua que es limitado el consumo humano de agua tiene cierto punto entonces también hay unas discusiones bueno del servicio de agua potable cuál es el porcentaje de mi salario que le tengo que destinar a los servicios entonces eso eso es otra discusión sumamente interesante y para terminar porque ya me pasé dos minutos así nosotros dimos una discusión muy fuerte en el 2018 sobre la ley de riego porque nos enfrentamos al agronegocio entonces nos preguntamos otros sindicatos ¿ustedes qué tienen que ver con el agua para riego? y ahí nosotros le explicamos el ciclo ideológico le explicamos la gestión por cuenca y que la última es la toma de agua por lo tanto acá en Uruguay se decidió entregar el agua a las multinacionales crear proveedores privados que controlan la cuenca y hoy hay un proyecto que no es nuevo en Uruguay pero con la derecha con este gobierno neoliberal se viene que se llama el proyecto Neptuno que dicen que por la crisis climática que hay van a sacar agua de Río de la Plata y eso es una falacia y a su vez quieren construir una presa muy grande en la cuenca alta de Santa Lucía y el agua sobrante del estado que es para la población pretenden hacer una asociación pública privada para venderla para riego entonces es venderle el agua de oce a los que contaminan y a su vez existe la tasa ambiental que los usuarios los que no contaminamos tenemos que pagar la contaminación de los agroexportadores que se van por zona franca y no están en el impuesto bueno me pasé dos minutos les agradezco mucho había mucha información para compartir para discutir y ojalá que esto sea el inicio de otras de otras instancias y bueno al final haremos un intercambio muchas gracias gracias Nicolás interesantísima tu exposición y contarnos también el trabajo de FOSE en relación a todo el gran trabajo que además llevan adelante también desde el país y en la región a través del contagua con la defensa del agua el derecho al agua y tomé apuntes de varias cosas muy interesantes que me parece que para poder seguir trabajando desde la subregión interesante en el proyecto que llevan sobre el cuidado del medio ambiente hay un micrófono abierto que no sé quién es que me está matando el oído bueno dando continuidad entonces hay un micrófono abierto por favor si no tengo toda la sala viendo la Nico los documentos que me pasaste por el comité técnico de la plataforma que no me lee los archivos guardados los voy a mandar por mail a todos los participantes los tengo todos en lista así que lo vamos a compartir una vez que termine la charla quedate tranquilo que eso lo vamos a hacer si compartí el link de la comisión me quedan los dos documentos entonces ahora invitamos a la compañera Karina Aragone que es secretaria de género de Xbatos y además de Argentina y además es coordinadora del comité nacional de mujeres de la coordinación argentina de la internación de servicios públicos a que haga entonces su presentación y Kari entonces yo te voy manejando el power de la que estás en el teléfono te voy a ayudando desde acá adelante dale bueno muchísimas gracias buenas tardes o buenas noches a todas y todos Yobanca Nicolás la verdad que un gusto escucharlos seguro que si nos quedáramos los tres hablando seguimos toda la noche acá porque nos apasiona esta temática pero bueno ante todo primero agradecer y felicitar a la compañera Rosa Pavanelli secretaria general de la Internacional de Servicios Públicos y a Roselio por esta visión estratégica de incorporar estos temas la temática de la crisis ambiental digamos la crisis climática en la agenda sindical internacional agradecer también a Federico Davi la copresidente de la ISP vicepresidente de Interamérica a Nayaret Quevedo que es un gusto que nos represente como secretaria subregional del CONOSUR y obviamente a Laura Benítez coordinadora del proyecto Union to Union sobre cambio climático en segunda instancia quiero dejar un saludo de toda la familia sanitarista a las y los compañeros de todos los gremios que están asistiendo a la charla y bueno en especial a través del compañero José Luis Lingeri y su comisión directiva desde el Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias y también de nuestra Federación de Trabajadores de Obras Sanitarias donde hay algunos compañeros que están en esta reunión en la persona del compañero Adamo y su comisión directiva donde ahí las mujeres hemos conformado hace dos años una mesa de mujeres así que bueno ahora sí para arrancar estamos asistiendo como humanidad a la crónica de una muerte anunciada la de la naturaleza la de nuestra casa común en las palabras del Papa Francisco una crisis climática sin precedentes propiciada no por el calentamiento global surgido de procesos naturales del planeta como han esgrimido algunos detractores del Acuerdo de París sino de la sobreexplotación de la contaminación del consumo insostenible de los recursos naturales es decir efectos que guardan una relación directa con la actividad antrópica la actividad del hombre como especie pero aquí muchos de ustedes me van a preguntar lo mismo que la misma pregunta que hizo mi hijo hace un par de años cuando le conté que iba a empezar a dar algunas charlas iba a empezar a hablar sobre los impactos diferenciados de los efectos de la crisis climática y las mujeres ¿no? ¿qué tendrá que ver mamá el calentamiento global sus consecuencias con las mujeres ¿qué tiene que ver con ustedes? ¿a qué se refiere? ¿a qué nos referimos cuando hablamos de crisis climática en clave de géneros? y bueno es que nuestra sociedad se estructura bajo una visión antropocéntrica y androcéntrica como algunos de los compañeros que me precedieron en la palabra lo han mencionado donde nuestra especie la humana y dentro de ella además el hombre son el centro de todo son las gafas que usamos para ver el mundo si nos quitamos estas gafas y nos colocamos otras sin los filtros que nos vienen dados por la cultura por la tradición si nos acercamos más para analizar las situaciones fácticas vamos a notar por lo menos dos cuestiones importantes y otra hora invisibilizadas la primera los impactos diferenciados basados en brechas de género que surgen de la crisis climática es decir los efectos agravados que recaen en las mujeres y en las niñas y niños la segunda cuestión es el rol definitivamente activo y comprometido de las mujeres en todas partes del mundo como lideresas ambientales pero su escasa participación en órganos de decisión y en organismos donde se debaten y se delinean las políticas públicas esto ya lo esbozó Nayaret cuando hizo su introducción adentrémonos pues en la primera cuestión la de los impactos diferenciados los efectos del cambio climático afectan a todo el planeta y a sus habitantes en general pero su impacto se distribuye de un modo totalmente desigual las personas más vulnerables son aquellas más desfavorecidas en múltiples términos económicos sociales culturales políticos las mujeres y los niños y los jóvenes son mayoría entre estos colectivos y como tales ellos sufren de primera mano y de forma acentuada sus efectos negativos por ejemplo ante la falta de la provisión de servicios públicos de calidad por la que entre paréntesis lucha la ISP y luchamos todos a través a través de la contagua me olvidé también de dejarles el saludo de las y los compañeros de contagua donde también vi por ahí a su presidente a Luis Izarra y creo que hay otros compañeros también participando bueno entre paréntesis entonces decimos que la falta de servicios públicos de calidad y de recursos recae mayormente sobre las mujeres los efectos sobre las niñas las que dedican una cantidad desproporcionada de su tiempo a buscar los alimentos el combustible y el agua para proveer a las familias o a trabajar con los cultivos por ejemplo de hecho representan un 70% de los más pobres del mundo son mayoría entre las comunidades más rurales representan los dos tercios de la fuerza de trabajo en los países menos desarrollados que están expuestos al aumento de la sequía y de la desertización las mujeres rurales producen hasta un 60% de la comida del hogar pero raramente son propietarias de la tierra en la actualidad el 60% de las personas que sufren desnutrición son según el World Economic Forum mujeres y niños en 2016 en el mundo había 1100 millones de personas sin acceso a la energía de estos entre el 50 y el 70% son mujeres y niños por otra parte un tercio de la población mundial no tiene acceso a instalaciones de cocina limpia y todavía debe usar biomasa sólida es decir leña para cocinar la tarea de recogida de la biomasa y del agua allí donde no existe distribución de agua potable recae sobre todo en mujeres y en niños que pueden dedicar más de 20 horas semanales a recoger madera y otras tantas a buscar el agua y aún más horas para cocinar en hornos ineficientes como resultado evidentemente tienen menos tiempo para estudiar para participar en otras actividades o simplemente para descansar la UNESCO estima que las dos terceras partes de los niños que no van a la escuela son niñas y que una de cada cuatro mujeres jóvenes en países en desarrollo no han completado la primaria lo que perpetúa este ciclo de marginación que nosotros está relacionado obviamente con la feminización de la pobreza en todos los países del mundo disponen de menos acceso a tierras y recursos productivos como ustedes pueden ver ahora claramente con cifras el impacto diferenciado es enorme pero esto no sólo ocurre frente a recursos escasos y frente a la falta de servicios públicos de calidad ampliemos qué pasa con la crisis climática frente a las catástrofes naturales pues cuando ocurre un desastre las mujeres tienen más probabilidades de morir que los hombres con 14 veces más de posibilidades de morir en casos de inundaciones o sequías extremas como sucedió por ejemplo en el tsunami asiático en 2004 donde más del 70% de las víctimas fatales fueron mujeres ¿por qué? ¿por qué ocurre esto? pues es fácil los roles de género desempeñan un papel relevante en el incremento del riesgo por ejemplo porque ellas no saben nadar o porque a menudo ceden su comida a niños y hombres por otro lado si sobreviven la investigación parece indicar que durante los fenómenos climáticos extremos se incrementa su carga de trabajo ya que deben tener cuidado de más dependientes personas que han quedado heridas o imposibilitadas las mujeres serán mayoría entre los 50 a 200 millones de refugiados climáticos 80% mujeres y niñas que hasta 2050 se prevé que intentarán escapar de los impactos del cambio climático en su entorno es que el cambio climático con la desertización el aumento del nivel del mar o la disrupción en la agricultura provoca un aumento de los flujos migratorios y genera un entorno más hostil que potencia conflictos en los últimos 60 años se estima que un 40% de los conflictos infraestratales tenían algún vínculo con los recursos naturales o el medio ambiente con su falta esto trae más riesgo para las refugiadas mujeres en términos de violación de derechos humanos dejaciones humillaciones al intentar encontrar asilo un lugar allí donde vivir el cambio climático y la falta de igualdad de género son dos grandes retos a los que nos enfrentamos como especie entre otros tantos pero pese a que existe un consenso casi planetario acerca de los peligros del primero y en menor medida sobre la desfavorable situación de la mujer a menudo son considerados como fenómenos independientes no lo son están interrelacionados en especial en los países en desarrollo donde los mayores índices de pobreza y los peores efectos del calentamiento global se dan me quedé oscura se dan entre los más pobres y desfavorecidos y por lo tanto los más vulnerables donde las mujeres suelen ser mayoría vayamos ahora a la segunda cuestión la del rol de las mujeres frente a esta situación y su participación de cara a la gestión de los recursos o bienes naturales en el mientras tanto y de manera silenciosa muchas veces invisibilizada en todas partes del mundo las mujeres pueden y marcan la diferencia las mujeres y las niñas han demostrado ser agentes de cambio desempeñan un papel fundamental y a menudo no reconocido en las acciones para hacer frente al cambio climático y en la gestión de los recursos naturales en la mayoría de los países en desarrollo por ejemplo las mujeres son las principales administradoras de la energía en el hogar y suelen ser importantes impulsoras en la transición hacia las energías sostenibles las mujeres emprendedoras tienen un potencial enorme para crear redes de distribución y servicios en las zonas rurales con lo que ayudan a disminuir el costo y aumentar el acceso a las energías sostenibles cuando tienen a su cargo la adopción de decisiones han ofrecido soluciones innovadoras para responder a los efectos del cambio climático y para lograr un desarrollo más sostenible en general hoy en día de cara al flagelo de la pandemia están en el frente de batalla desde sus puestos de trabajo en sanidad en los organismos de control en los servicios esenciales junto a sus compañeros y en algunas actividades siendo mayoría pero también están haciendo frente al hambre muchas de ellas a cargo de comedores merenderos cuando subiendo en la asistencia del estado para enfrentar los problemas asociados a la falta de actividad y por ende de recursos económicos cuando la jefa o el jefe de la familia no están pudiendo llevar un plato de comida a la mesa en sus hogares cumplen un rol social sumamente importante aquí en nuestro país por ejemplo tenemos infinidad de casos les puedo contar por ejemplo el de Graciel Aquino en su comedor San José ubicado en un rinconcito allí en la zona de Berazategui en el Pato donde ella brinda almuerzo y cena a una cada vez más creciente cantidad de vecinos hombres, mujeres y niñas y niños en situación de vulnerabilidad comúnmente servía 150 platos de comida antes de la pandemia mayormente a niños y adolescentes a la salida del colegio donde luego ella les brindaba apoyo escolar clases de cocina aprendían oficios y otras cosas para contenernos pero hoy está entregando 1500 viandas o el caso de Agustina del merendero La Morocha en Mi Rey del Pino que brindaba la copa de leche brinda la copa de leche la merienda a niños luego del colegio y hoy les está brindando el almuerzo cuando puede con los recursos que consigue de buenos samaritanos y gente que le provee donaciones pero también es emblemático el caso de alguien que está en esta reunión no sé si se pudo quedar hasta el final porque tenía que dar clases pero el caso de Claudia Leguizamón mi querida amiga esta maestra de escuela del ciclo primario en una de las zonas más vulnerables de nuestro país a la vera del Riachuelo y a la que el diario La Nación en una nota de noviembre del 2017 llamó la guardiana del Riachuelo la maestra que cambió la historia de un barrio ese fue el titular y que creó el programa educativo Los Guardianes de la Cuenca Matanza-Riachuelo desde donde se propuso convertir el enojo y la ira de los niños de cuarto grado de la escuela 72 Pedro Moyano en una acción positiva que llevó no solo a la concientización y al aprendizaje sino que produjo una verdadera revolución cultural y material en todo el entorno del barrio de Villa Jardín donde está ubicada esta escuela y además impulsada por los niños por sus alumnos ¿qué decir de Berta Cáceres esta líder activista indígena lenca hondureña asesinada por la defensa su defensa irrestricta de los recursos o de Patricia Hualinga Montalvo lideresa indígena en la región amazónica del Ecuador integrantes de la etnia quichua de Sarayaki bueno tantas otras muchísimas muchísimas lideresas latinoamericanas americanas si bien no siempre se las reconoce desempeñan un papel esencial en garantizar la protección de ecosistemas frágiles la capacidad de las familias para sobrevivir a los desastres naturales y la gestión justa eficiente y sostenible de los recursos naturales en todas partes del mundo las mujeres estamos vinculadas de una u otra manera al cuidado y a la gestión de los recursos naturales y haciendo frente a los efectos de los problemas asociados a la escasez a la contaminación y a la crisis climática necesitamos pues acentuar la perspectiva de género en la lucha contra el cambio climático de modo que hombres y mujeres contribuyan por igual con nuevas propuestas que fomentan la igualdad de género y el desarrollo sostenible esta necesaria contribución es difícil en un mundo en el que a pesar de representar cerca de la mitad de la población mundial estamos infrarrepresentadas en los organismos de decisión nuestra voz suele ser la última a la que se le presta atención en la planificación y la gestión ambiental las mujeres somos minoría entre quienes dibujan las estrategias climáticas y energéticas mundiales en los órganos de toma de decisión políticas aunque hemos demostrado capacidades para gestionar los recursos naturales y adaptarnos al cambio climático con frecuencia nuestras aportaciones como hemos dicho son menospreciadas o infravaloradas para terminar tenemos que trazarnos desde todos los ámbitos una agenda global en esta dirección hombres y mujeres tienen diferentes necesidades prioridades y posibilidades a la hora de mitigar los efectos negativos del cambio climático y adaptarse a él por este motivo no podemos desvincular las políticas contra el cambio climático de las políticas de género ellas no sólo serían más efectivas si tuvieran en consideración los aspectos de género sino que impulsarían una mayor equidad la representación femenina en pie de igualdad con nuestros compañeros hombres de bien esencial es necesario reclamar y fomentar la participación activa de la mujer y proponer nuevas políticas climáticas y de desarrollo que contribuyan a transformar las estructuras sociales productivas económicas e institucionales de modo que fomenten una igualdad de oportunidades y un desarrollo un verdadero desarrollo sostenible y en estas discusiones los sindicatos las organizaciones representativas de las y los trabajadores tenemos que estar presentes de manera activa como lo hacen aquí en estos gremios en ANEF en FOSE como contaron los compañeros tenemos que estar a la vanguardia ser agentes de transformación de propagación de una cultura sostenible el verdadero cambio hacia una sociedad más justa e igualitaria es con nosotras y con nosotros las y los trabajadores muchísimas gracias gracias Cari muchísimas gracias por tu intervención y le hiciste así digo súper rápido porque estamos ya casi sí porque se me deben estar durmiendo pero todos llevamos mucho mucho tiempo de estar conectados en la actividad invito entonces a quienes quieran hacer alguna intervención o alguna pregunta pudiendo pueden pedir la palabra levantando la manito azul o por el chat o se desmutean y hacen una pregunta saben que lo vio el protocolo conmigo no va entonces es una reunión de compañeros y compañeras quien desee hacer alguna consulta a los compañeros que han disertado o alguna conclusión que quieran dar sobre algunos temas tienen derecho a la palabra los escuchamos y los escuchamos bueno están un poco tímidos y tímidos entiendo que estamos en un proceso también de para algunos compañeros y compañeras de los sindicatos de empezar a trabajar este tema las compañeras de Paraguay las compañeras de Paraguay que se han sumado a este subregional se han sumado con toda la voluntad y las ganas y la energía de empezar a trabajar la cuestión de la defensa del ambiente en su país y en sus sindicatos así que bueno estamos como todos y todas aprendiendo al mismo tiempo a medida que nos escuchamos entre todos y todas si no tenemos ninguna pregunta entonces puedo ya dada la hora que es puedo invitar a Nayaret que si quiera hacer alguna conclusión sobre la actividad y a ver esta agenda que estamos abriendo en la subregión Gracias Laura bueno primero gracias a los compañeros que hoy día nos trajeron estos temas gracias por estas valiosas contribuciones que sin duda nos sitúan en distintos contextos desde las acciones de los sindicatos la demanda por una participación vinculante como nos planteaba Yobanca pasando por esta reflexión de origen del cambio climático de la crisis climática el cuestionamiento sobre el modelo de desarrollo que nos planteaba Nicolás y una cuestión mucho más profunda ¿qué vamos a hacer nosotros como movimiento sindical para enfrentar todo aquello? porque en alguna medida también hemos sido cómplices y el análisis de género me pareció súper interesante la presentación de Karina y creo que uno de los lineamientos de las líneas de trabajo que podríamos como subregión abrir en ese sentido creo que el movimiento sindical como dije al principio necesita alinearse con estos elementos más progresistas de los movimientos por el clima como lo señaló Yobanca en su exposición y todo el trabajo que están haciendo ahí con la sociedad civil donde se puede enfrentar esta desigualdad sistemática y los déficits democráticos como parte de esta respuesta coherente a la crisis climática creo que nuestra visión como movimiento sindical debe incluir la justicia para todas las personas no solo para los socios o las socias de nuestros propios sindicatos los cambios que debemos lograr son mucho más amplios y profundos va mucho más allá como dijo también Nicolás de defender solamente salario y condiciones de trabajo de nuestros afiliados va mucho más allá entonces de esta defensa corporativa y en ese sentido quiero plantear una reflexión para luego algunos puntos de desafío existen dos enfoques globales que compiten por captar la atención uno dice que el mercado debe generar las soluciones y el gobierno debe crear el entorno propicio para que las corporaciones actúen es decir subsidios públicos para beneficios privados esta es la esencia sobre la que se basan las normas sobre la financiación de los objetivos de desarrollo sostenible que se mantiene actualmente en las Naciones Unidas y es este enfoque que es impulsado además por el Banco Mundial la OCDE el G20 lo que lo que hoy día genera también estos conglomerados bancarios financieros que utilizan estas herramientas estos conocimientos estos conocimientos especializados para desarrollar una financiación innovadora donde se combinan estos fondos públicos y estos fondos privados para lograr estos objetivos de desarrollo este enfoque significa tomar acción por el cambio climático cuando y si es rentable para las propias corporaciones es decir más privatización y esto por cierto es uno de los enfoques el otro dice que el sector público debe tomar la iniciativa que debemos abordar la crisis combinada de perdón debemos tomar las crisis combinadas del cambio climático la desigualdad de género que nos plantea Karina la pobreza la alineación política la desafección con un multilateralismo con nuevas normas e instrumentos de financiación que pongan a los gobiernos al mando en lugar de estas grandes corporaciones el informe sobre comercio y desarrollo del año 2019 creo si de la CNU CD reúne mucho de estos aspectos en un paquete súper comprensible sensato que promueve un nuevo pacto verde global como decía al principio con estos objetivos de reparar los errores de los últimos años de dominación neoliberal como ha planteado Yovanka y también lo señaló Nicolás creo que hay otros actores que apoyan este enfoque pero tenemos que generar una mayor voluntad política para introducir cambios profundos y desafiar a los poderes arraigados incluyendo por ejemplo las empresas estatales de petróleo y de carbón este enfoque requiere por cierto un mayor compromiso de los ciudadanos en el fortalecimiento de sus instituciones democráticas que no siempre han estado del lado correcto de las luchas sociales y ambientales y bien lo sabemos países como Chile con todo esto del estallido social ¿qué podemos hacer hoy día como movimiento sindical pero principalmente dentro de la subregión? En primer lugar creo que seguir fortaleciendo estos espacios de formación y capacitación necesitamos una mayor claridad para desarrollar nuestra propia visión como subregión y permitirnos actuar con determinación en solidaridad con los trabajadores nuestra visión de solidaridad también debe extenderse a futuras generaciones y por ello creo que además de la formación y capacitación la inclusión de los jóvenes las mujeres en esta línea formativa será muy importante lo otro comunicar todas estas cuestiones y en ese sentido también es un desafío generar y fortalecer los canales de comunicación entre nuestras propias afiliadas ser agentes de propagación sobre una cultura sostenible como dijo Karina generar alianzas con estas organizaciones de la sociedad civil otro desafío pero también estas alianzas que se generen entre los propios sindicatos y quiero tomar acá la mano y la palabra de Nicolás que él se despidió diciendo ojalá que estos debates no terminen acá ojalá que nos sigamos juntando que sigamos debatiendo y reflexionando porque creo que el movimiento sindical es un actor imprescindible de transformación y si hoy día la realidad que nos oprime es la crisis el caos climático entonces somos los llamados a hacer algo para cambiar esta situación me quiero quedar con eso con esa reflexión final Laura junto con ello agradecer nuevamente la participación esta es la actividad del año en la subregión del cono sur sobre cambio climático crisis climática caos climático y espero que esta formación pueda bajar ahora los territorios que podamos llevar a cabo estos mismos talleres pero a nivel de cada país a nivel de Chile a nivel de Uruguay a nivel de Paraguay y por cierto también a nivel de Argentina que no sean solo los jóvenes que el año pasado hicieron mucho trabajo formativo los que lleven esta voz sino que también las organizaciones sindicales que se comprometan a poder introducir estas temáticas en sus agendas sindicales que parte de los temas climáticos sean también parte del accionar de los propios dirigentes y dirigentes de la subregión y creo que en eso tenemos un tremendo tremendo desafío y la herramienta que nos presentó Laura al principio creo que es un motor fundamental para iniciarse en la formación de estos temas desde el movimiento sindical así que muchas gracias a todos y a todas muchas gracias a quienes participaron como expositores muchas gracias a quienes se quedaron hasta esta hora escuchando creo que la convocatoria fue bastante exitosa temía que todo el mundo se conectara pero finalmente tuvimos un grupo importante de trabajadores y trabajadoras sindicalistas que se han mantenido hasta el momento en el PIC máximo tuvimos 70 participantes eso creo que mucho para estos tiempos en que ya estamos un tanto agotados de los webinars y estas cosas virtuales ojalá que pronto nos volvamos a encontrar que nos volvamos a abrazar que este tipo de actividades y reflexiones no sean solo virtuales que las podamos hacer en vivo que podamos como decía Nicolás compartir entre pasillos estas reflexiones y construir por cierto un mundo mejor un mundo mucho más sustentable donde haya participación activa participación vinculante y que estos procesos políticos que está viviendo América Latina podamos al menos los trabajadores y la clase trabajadora impregnar con nuestro propio sello más justicia más igualdad y solidaridad por cierto así que muchas gracias y que tengan un buen fin de semana Muchas gracias Naya con estas palabras que nada más para agregar ha dicho todo y súper claro y solamente decirles de este lado que estamos comenzando a trabajar en la subregión sobre este tema todos y todas juntos así que tenemos agenda larga para para este año va a haber más actividades pero sumamente contenta que desde la subregión del Cono Sur podamos tener agenda propia también sobre los temas que vienen en la defensa del ambiente de los servicios públicos y la defensa de los derechos de los y las trabajadoras por nuestra casa común que está bastante vapuleada no solo por la pandemia sino también por todas las situaciones políticas que está viviendo de nuestra latinoamérica nuestra solidaridad para los y las compañeras que están en Colombia en este momento atravesando un momento muy difícil la vía Agnipino Burcado que en algún momento entró al webinar de mandarles nuestra solidaridad y saludo y sobre todo lo que más decimos en estos tiempos que corren desde el año pasado cuídense mucho estén bien de salud ustedes y sus seres queridos que tenemos mucha más energía y garra sindical para estar dando en las calles así que mi saludo desde aquí agradecerles a todos por su participación y breve mañana les enviaré todo el material por correo electrónico para que lo tengan en su correo muchísimas gracias y que estén bien hasta luego gracias hasta luego gracias hasta luego muchas gracias un abrazo a todos y todas un gusto gracias gracias